Ay, ya se empezó. Es que había atasco. No te cargues la habitación. Somos los youtubers Heil Komori. Hemos hecho un montón de vídeos de YouTube, tenemos un montón de lesplays, tenemos unboxings, críticas de cómics, reviews de mangas de Daño a la Pera. Pero claro, ha ido Capcom y por una reclamación de copyright nos han borrado todos nuestros vídeos, así que no podéis ver ningún vídeo de los youtubers Heil Komori. Solo porque eres un Monster Hunter, total, me han ido a activar. No sé si lo sabéis, ha habido unas guerras de impro en la sociedad, se ha desrumbado, solamente se puede sobrevivir compitiendo en impro. De vosotros depende quiénes serán los supervivientes o los que vayan directamente al hoyo. Estamos en cuartos de final. Este sábado, 14 de mayo, se enfrentan los Pésame Mucho contra los pilateros de última hora. Tenéis que ir a verlos. Votad uno con el puño, votad uno con la mano y el que no votéis lo suficiente, morirá. El viernes 20 de mayo, tenemos a estos artistas hipsters, perroflautas contra los intensos. El combate promete ser muy intenso y lleno de arte. Luego el viernes siguiente, los pijos de la casta contra los Gurú Yakae. Y ya para terminar... Las Nes 3.0 contra los Jusdwej y Komori, que no sé quiénes son. Frikis contra Frikis. Si queréis ver los vídeos anteriores, os los ponemos aquí abajo en la... Y los vídeos de la fase de liguilla los podéis ver en el vídeo de la descripción. Bueno, vamos a ver a los pilateros. Vale. Yo pienso votar al del puño, o sea, quien sea. O al de la mano, no sé. Que empiecen las WIT. WOTS. Frikis contra 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 F